Seguidores de CNC Noticias, Valle de Upar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a Mercari a hacer otras diligencias en las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Esto aplica para los municipios de Valle de Upar, La Paz, San Diego y Manaure. El Instituto Nacional de Salud y el Laboratorio de Salud Pública del Cesar reportaron dos nuevos casos positivos de coronavirus en el departamento del Cesar provenientes de los municipios de González y Chiriguaná. El departamento llega a un total de 79 casos. Se trata de un hombre de 29 años, hipertenso, procedente de Chiriguaná, quien se encuentra hospitalizado. Es una persona que labora en la empresa Drummond Limitada, un trabajador de Drummond. Ya me comuniqué con los directivos de Drummond, tanto el día de ayer como ahora en la mañana, y ellos hicieron una reunión, un comité exclusivo frente al tema. Se está estudiando el cerco epidemiológico. Y el otro caso es una persona fallecida de 77 años, proveniente del municipio de González, quien padecía de cáncer de próstata. Fue enterrado el mismo día, el día ya viernes, se enterró alrededor de las 3 y 30 de la mañana. Hoy, 20 de mayo, la ONU declaró el Día Mundial de las Abejas. Esta fecha se conmemora con el fin de crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible. Guzmán Quintero, un cesarense que trabaja con estos insectos, explica la importancia de la miel y el proceso para extraerla. Pues la miel es el principal producto de la colmena, y ese es el producto al cual tenemos que dedicarle mucho tiempo, porque allí es donde está la imagen, calidad y todas las virtudes del producto. Las autoridades avanzan en la investigación del crimen del líder social Aramis Arena Bayona, ultimado de un disparo ayer martes en zona rural del municipio de Becerril. Una recompensa a quienes nos colaboren, nos indiquen y nos lleven con el paradero de la captura de estas personas que cometieron este hecho. Dos uniformados de la policía que se movilizaban en una motocicleta resultaron heridos tras caer del vehículo en medio de una persecución a dos sujetos. El percance vial ocurrió en inmediaciones del éxito de las flores en Valledupar. Los miembros de la fuerza pública sufrieron heridas leves y se encuentran bajo observación médica. Mientras trabajaba en alturas, un obrero estuvo a punto de caer de un andamio en la edificación de un laboratorio clínico que se encuentra ubicado al frente del Hospital Rosario Pomarejo de López. Las autoridades de riesgo laboral investigan el hecho.